Cumbia, llegó, llegó la cumbia Saludos, saludos hasta allá Donde lo estén escuchando, cumbia Si hay en tu corazón, una pena de amor Una herida mortal, que te causa dolor No te dejes morir, lucha duro hasta el fin Siente amor y cumbia, en tu pecho latir Siente amor y cumbia, en tu pecho latir Baila cumbia, sueña cumbia Canta cumbia, goza esta cumbia Baila cumbia, sueña cumbia Canta cumbia, goza esta cumbia Canta cumbia, sueña cumbia Muévelo, muévelo Baila cumbia, sueña cumbia Si no sabes reír, porque tu vida es gris Porque piensas que nunca, lograrás ser feliz No te dejes morir, lucha duro hasta el fin Siente amor y cumbia, en tu pecho latir Siente amor y cumbia, en tu pecho latir Baila cumbia, sueña cumbia Canta cumbia, goza esta cumbia Baila cumbia, sueña cumbia Canta cumbia, goza esta cumbia Saludos, saludos, saludos Baila cumbia, sueña cumbia Cumbia, sueña cumbia Cumbia, sueña cumbia Cumbia, señores Gracias por ver el video.